Atención país, en el día de ayer la Procuraduría General de la República le armó una emboscada a los bienes de Adán Cáceres y la pastora prepotente, la que supuestamente usaba la fe y usaba a Dios para blanquear capitales, para lavado de dinero, lavado de activos, supuestamente. Y aquí tenemos varios de las propiedades que este señor tenía, Adán Cáceres. Y según supuestamente, en Sabana Grande de Boyá, se le incautó la finca conocida como la del 12, esa era la clave, donde funcionaba la asociación Madre Tierra, la cual produce ganado, miles de cabezas de ganado, y posee seis modernas naves de producción de pollo al más alto nivel, con una capacidad de 15 mil pollos cada una, óigame bien, señores. Eran una nave que usted la miraba desde el cielo, y eso eran unas naves que eso eran a ser inocidables, completos, una cosa preciosa, que cualquiera se enamoraba. Pero, aparte de eso, Josué está aprendido, cada vez que yo le doy, es recula. Pero, ¿y por qué usted tiene ese odio morado? Aparte de eso, también dicha finca posee alrededor, óigame bien, esa misma finca posee alrededor de 5 mil tareas de tierra, óigame bien, 5 mil tareas de tierra, y la tarea de tierra eran 629 metros cada una, 15 mil tareas, eso era un pueblo que este señor tenía ahí, esa era la élite, la maravilla de él, donde él se tiraba en helicóptero, y el Lexus de alto cilindraje, con escorta más larga que la del presidente, eso dicen los comunitarios, no lo digo yo, de Sabana de Boyá, que este hombre iba en helicóptero conjuntamente con la pastora. Pero, encima de eso, también, en el mismo municipio se encuentra una segunda finca, en la comunidad de Hato San Pedro, la cual se encuentra sembrada de limones, los limones persas, sí, limones persas, limones de envergaduras, que consta de mil tareas solamente de limones. Óigame bien, y el limón está en el mercado a 15 pesos cada uno, y este señor tenía mil tareas de limones persas, limones seleccionados, dentro de esa misma finca. Pero, encima de eso, tiene un tercer terreno que se encuentra en Pueblo Nuevo de Chirino, la cual produce piña, con una extensión de más de mil tareas, solamente de piña. Oigan bien, señores, oigan bien, hasta a qué nivel llegaba este hombre de producción. Señores, pero, aparte de eso, hay una cuarta finca, una cuarta propiedad, en la comunidad de las Marías, cercana a la autovía Juan Pablo II, y la otra en el sector Camarón, distrito municipal, debatado de Yamasá, la cual lugareños la saquearon, ladrón que les robó a ladrón, tiene 100 años perdón, llevándose la maquinaria de alto calibre que habían ahí, para ser ocupada por estos mismos, y los cuales vociferaban que esos terrenos son del pueblo, y que deben de ser devueltos al mismo. Los residentes de la zona expresaban que era frecuentemente ver a esta gente aterrizar en helicóptero y en vehículos de alto nivel, en jipetas de lujo, y vehículos militares, y vieron a la pastora, quien le ofrecía culto a los empleados. Oigan bien cómo era el asunto, el adoctrinamiento. Esa asociación, señores, está acusada de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, y lavado de dinero, así como también porte y tenencia de armas ilegales. Nosotros desde esta cabina felicitamos, ya para concluir nuestro comentario, felicitamos tajantemente a esa heroína que tuvo la valentía, esa jueza que tuvo la valentía de enviar a la cárcel y sentar precedentes contra estos matatanes que se creían intocables, que eran dioses sobre la faz de esta tierra. Y ya para concluir mi comentario en el día de hoy, atención cachicha, primicias. Para el medio más importante, se está tramando una alianza entre Danilo y Leónel Fernández. El diablo los unió de nuevo, el miedo, el pánico ya quedan detrás del equipo de Leónel Fernández. Y se está formulando una estrategia de conversaciones y una unión para así evitar ir a la cárcel. Ya la primicia está dada, se está conversando para una unión, eventual unión, en las elecciones de 2024 entre Danilo y Leónel. El diablo lo va a juntar de nuevo en virtud de que Luis Abinader está virado y le dejó a la justicia a Miriam Germán y a Jenny Berenice y van detrás de la cabeza de alguno tutupote de Leónel y ya ellos están amarrando. Y como todo el mundo sabe que el alcalde es uno de los privilegiados a ser candidato y es el hijo de Leónel Fernández, por ahí es que va a enganchar la unión para evitar ir a la cárcel. Pero Danilo tiene un plan B, por si Leónel se niega. Le quedan dos caminos a Danilo, tres. O lo meten preso a Danilo Medina y él para salvar el pellejo. Él no ha cometido ningún delito. Para salvar el pellejo o solicita asilo en Cuba o solicita asilo político en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!